...de colores alegres, como el arcoíris, que confunde nuestro sentimiento. ¡Qué bonito! Y aquí está tu barrio, mi barrio, la Florida, el barrio de Dini. ¡Salud, salud! La Florida, siempre floreciente, estas hermosas flores, hoy se bailan sin Chacatán, Chacatán. ¡El aplauso para el barrio La Florida! ¡Barrio, barrio, barrio, barrio La Florida! ¡Chacatán, Chacatán, pututum, 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 Chacatán, Chacatán! ¡Aquí es el barrio La Florida! han sido empleados por el carismático Presidente Dilipo Maguaipa Barra Copampa del Mantaro con el pan de cacho ¡Lucha el barrio Copampa! ¡Somos calidad o cantidad barrio Copampa! ¡A ver, guapiando, guapiando! ¡A ver, guapiando! ¡A ver, guapiando! de todo corazón Barrio Acopampa Las Palmas ¿Dónde están los amigos de Acopampa? Es justo cuando bailan nuestros paisanos con tanto cariño hablando a los jurados del himno de Acopampa ¡Esos aplausos! La gente de Acopampa ¡Salud, salud! ¡Ay, como mi Acopampa! ¡Y la banda se va atrás! ¡Vamos al gran pasacalle por todas las calles! Bailando nuestro Chacatán, Chacatán ¡Cucutú, cucutú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a la gran pasacalle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cucutú, cucutú! ¡Cucutú, cucutú! ¡Cucutú, cucutú! ¡Suscríbete al canal! ¡Dobre 7! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nao! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ahí está el Sierra Alcalde, encabezando la comitiva! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la primera dama del mandado, vamos a ver, antes que todos, la presencia del barrio ¡Gracias! 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 Ahí está el barrio Ochoa Primarca encabezando esta comitiva santiaguera. Atención, seguridad, ahí está. Atención. Para que tú no puedas iniciar esta dimensión. El concurso de Santiago los queridos de Matano. El barrio centro. El aplauso para el barrio centro, 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 centro. Eso. Ahí está el barrio centro, señoras y señores. Ahí está el barrio centro de Matano. Este es el barrio centro. Y el aplauso del público para el barrio, 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 barrio centro. Este es el barrio centro, señoras y señores. Y el saldo en el barrio, 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 barrio centro. Rumbo a la plaza principal del Matano. El barrio, 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 barrio centro. Es el barrio centro, barrio centro, barrio centro. Marrio centro, barrio centro. Barrio centro. Barrio centro, barrio centro. El Barrio Centro, Barrio Centro, Barrio Centro Barrio Centro del Mantaro El Barrio Guacho, su lema siempre primeros en el título del Mantaro Y el aplauso también para El Barrio Guacho El Barrio Guacho ¡Alta! 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 Guacho del Mantaro Ya viene el agua para los muchachos de la banda El barrio, 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 guacho. Y la recepción también con fuertes aplausos. Aplausos, señoras y señores. Barrio, 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 barrio. Barrio, 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 barrio. ¡Eso Pampa! El anexo de Pampa en El Maltaro La vida presente El gran paso de la gira 2017 en El Maltaro ¡Eso Pampa! ¡Eso Pampa! Y la banda toca a todos los mejores melodías santiagueras y con esta santiagueras Eso, 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 eso Se ha cantado, se ha cantado ¡Narves santiagueras en el bandano! ¡El anexo Pampa! ¡El aplauso para el anexo Pampa! ¡Ahí están los patrones de Luchando Aleguía! ¡Ahí están los patrones! ¡El anexo Pampa! ¡Distinto del Manjaro! ¡Guaua y todo! ¡Ese es el anexo Pampa! ¡El anexo Pampa! ¡Así celebramos nuestras fiestas patrias! ¡Einmantaro! ¡El anexo Pampa! ¡El anexo Pampa! ¡A ver, cinturita, cinturita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Querido de los Santiago! ¡Los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Y el barrio La Florida! ¡El barrio del futuro del Mantaro! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Qué bonito tono de ese Santiago! ¡Banderita peruana! ¡Te llevo en mi mente y en mi corazón! ¡Barrio La Florida! ¡El futuro del Mantaro! ¡A ver, bailando! Como dicen que la Florida no está Las chicas que nunca se van a marchitar Los hombres que siempre van a florecer Todo está siendo filmado Este Santiago nos hace acordar El lindo atardecer junto al canal ¡Vamos! ¡Chacatán, Chacatán! ¡Eso, eso, eso, eso! El aplauso para el barrio La Florida ¡Barrio La Florida! ¡Eso! ¡Chacatán, Chacatán! ¡Pututum, pututum! ¡Pumbre del barrio La Florida de Mandaro! ¡Ahí están los santiagueros! ¡La santiagueras del barrio La Florida! ¡Bamma Guaypa! ¡Y Moma Guaypa! ¡Porque mismo la immersed! ¡Revalorando las festividades santiagueras! ¡Y el pursuing! Es el barrio, 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 La Florida. Esta niña nació bailando Santiago. Qué bonito. Así como baila, también estudia. Sus padres también se preocupan por su educación. ¡Que vive el Vantaro! ¡Que vive el Perú! ¡Nuestras fiestas patrias son fiestas de integración, de solidaridad! ¡Vamos! Barrio La Florida, barrio del futuro. A ver, banderita arriba. ¡Arriba, arriba nuestra bandera! ¡Que vive el Perú! Y que tainta shant y bendiga nuestro trabajo. Así como ellas bailan, cuando alguien dice así como bailas, también trabaja. ¡Qué bonito! No se me vaya a perder esa linda santiaguera. Y en su sombrerito está la puña para dar gusto. ¡Ay, ay, ay! Este patrón también cansa el 42 y se ha comprado un zapato 38. ¡Con razón que está! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Y también, muchas gracias, respetable público. Señoras y señores, y aquí está el barrio Acopampa. Acopampa, el barrio Acopampa. ¡Lo les esperamos con fuertes aplausos! ¡Atención delegados a la mesa de control para el sorteo! ¡Atención delegados a la mesa de control para el sorteo! Acopampa, mi barrio, tu barrio. ¿Dónde está la gente de Acopampa? ¡Eso es calurosos aplausos! Acopampa, pues. ¡Donde acostumbramos a encontrarnos en la pampa, Acopampa! ¡Qué lindo barrio Acopampa! Chicas maravillosas Hombres hidarcos y generosos Presentes el día de hoy Una vueltita más, a ver Creo que está faltando físico o agua A ver ese grito, una bulla, chicas Están guardando físico, hice para el concurso ¡Ay, qué bonito! ¡Ese mi amigo que lleva la bandera!